Caram y Dos Santos no van a poder presentarse por el Partido Nacional. El directorio del Partido Nacional aceptó las renuncias a la fuerza política del ex intendente de Artigas, Pablo Caram, la ex diputada por ese departamento, Valentina Dos Santos, y el ex secretario de la Intendencia, Rodolfo Caram. Ellos presentaron renuncias al partido, las cuales fueron aceptadas formalmente en el día de hoy, por el antecedente concreto y explícito de que las tres personas aceptaron acuerdos de justicia que resultaron en condenas. Además, los inhabilitó para competir en las elecciones bajo ese lema. Por último, comunicar a la Corte Electoral que los renunciantes del Partido Nacional no podrán utilizar el lema Partido Nacional para comparecer por cargos electivos. En particular, Dos Santos tiene una condena de seis meses, por lo que la suspensión de su ciudadanía se levantaría a tiempo para presentarse a las elecciones departamentales de mayo de 2025. Pero al impedirle el uso del lema que utilizó en las internas, ya no tendrá la oportunidad. Dos Santos, y el ex secretario de la Intendencia, Rodolfo Caram